El señor Ramiro Ortiz, presidente del Grupo Proamérica y vicepresidente de la Fundación Ortiz Gurdian, inauguró en el Centro de Arte Fundación Ortiz Gurdian Casa de Chong, en la ciudad de León, la exposición colectiva décima bienal de Nicaragua, compuesta por unas 60 piezas. El señor Ramiro Ortiz destacó la participación de los amantes del arte en la ciudad universitaria quienes se volcaron a visitar la exposición. Es muy agradable ver esta bonita concurrencia, ver lo nuevo que hay en arte visual. Nosotros estamos siguiendo la corriente mundial, estamos completamente abiertos para las nuevas corrientes y creatividades. Algunos nos gustan, otros no nos gustan, a algunos le entendemos y a otros no, pero eso es culpa nuestra, dijo el señor Ramiro Ortiz. Durante la actividad se expusieron obras del artista nicaragüense Aparicio Artola, así como de la guatemalteca Vivian Suter, Alfredo Caballero y Yulisa Moncada.